Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial y' más 4y' más 3y igual a 5 por e a la 2x y vamos a hacerlo aplicando el método de coeficientes indeterminados. Es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes y no homogénea porque aparece aquí una función. Para resolver esta ecuación debemos empezar resolviendo la ecuación homogénea relacionada, es decir escribimos esta parte igual a 0, ponemos y' más 4y' más 3y igual a 0 y ahora esta es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea de coeficientes constantes. Este tipo de ecuaciones diferenciales ya sabemos cómo resolverlas, ya las hemos visto anteriormente. Lo que hacemos es empezar proponiendo una solución de la forma y igual a e elevado a rx, sustituimos esto en la ecuación y así obtenemos una ecuación característica. Al resolver esa ecuación característica obtenemos dos soluciones linealmente independientes y a partir de ahí obtenemos la solución general. En este caso la solución general nos queda y igual a c1 por e a la menos x más c2 por e a la menos 3x, donde c1 y c2 son constantes arbitrarias. Le estoy poniendo yh porque esta es la solución de la homogénea y si no saben cómo llegar a este resultado, si no han visto este tipo de ecuaciones, esta ecuación la resolví y la expliqué en el vídeo número 87, así que los invito a que lo vean para que entiendan de dónde sale este resultado. En este vídeo nos vamos a centrar en encontrar una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos si en la solución homogénea aparece una exponencial como la que tenemos del lado derecho, es decir, una exponencial con el mismo exponente. Tendría que aparecer un e a la 2x aquí en ese caso, pero no tenemos una exponencial a la 2x. Como no aparece una exponencial, pues nosotros libremente podemos proponer una solución particular que sea simplemente una constante multiplicado por esta exponencial. Ahora habría un problema si aquí en la parte homogénea tuviéramos esta exponencial. Si aquí apareciera e a la 2x ya no podríamos hacer esta parte de aquí. Tendríamos que hacer unos pequeños ajustes que ya explicaré más adelante en otro vídeo donde voy a explicar el método de coeficientes indeterminados ampliamente para que abarque todos estos casos y quede bastante claro. Bueno, en este caso, como tenemos una exponencial que no aparece en la homogénea, entonces empezamos poniendo que la solución particular es una constante por e a la 2x. Y aquí el problema consiste en encontrar el valor de esta constante. Esta constante es la que se llama coeficiente indeterminado. Para encontrar su valor, lo que hacemos simplemente es derivar esta función dos veces y luego sustituir en la ecuación diferencial. La primera derivada y' es igual a 2a por e a la 2x. Simplemente recordemos que para derivar una exponencial derivamos el exponente. La derivada de 2x es 2 y se multiplica por la misma exponencial. Por eso queda 2 por a por e a la 2x. Volvemos a derivar y entonces al multiplicar otra vez por 2 nos va a quedar 4 por a por e a la 2x. Sustituimos estas derivadas en la ecuación diferencial y obtenemos entonces aquí donde aparece y' es igual a 4 a por e a la 2x. Donde aparece y' ponemos unos paréntesis porque g tiene que multiplicar por 4. Entonces queda 4 por 2 a e a la 2x. Y aquí donde aparece y ponemos a por e a la 2x. Entonces queda 3 a e a la 2x. Ahora lo que hay que hacer es realizar esta operación que se está indicando aquí y al hacer las operaciones nos queda 15 a e a la 2x. Noten que queda esto porque aquí 4 por 2 son 8. 8 más 4 12 más 3 15. Entonces queda 15 a por e a la 2x. Bueno, ahora aquí lo que hacemos es comparar los coeficientes de la función que aparece del lado izquierdo con la que aparece del lado derecho. Como podemos ver aquí el coeficiente de la exponencial del lado izquierdo es 15 a y del lado derecho el coeficiente es 5. Así que 15 a tiene que ser igual a 5. En este caso también lo podemos interpretar como si canceláramos las exponenciales y nos queda 15 a igual a 5. Ahora este 15 que está multiplicando pasa dividiendo y queda que a es igual a 5 sobre 15 que al simplificar nos queda un tercio. Ya tenemos entonces el valor de a, simplemente lo sustituimos aquí donde empezamos con la solución particular. Aquí en lugar de a ponemos un tercio y nos queda entonces que la solución particular es un tercio de e a la 2x. Ahora que ya tenemos una solución particular de la ecuación diferencial simplemente la sumamos con la solución de la parte homogénea y de esta manera obtenemos la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. Es decir que la solución general que vamos a poner como y es igual a la parte homogénea que es c1e a la menos x más c2e a la menos 3x más la solución particular que es un tercio de e a la 2x. Esta es la solución general de nuestra ecuación diferencial no homogénea. Bueno, hasta este vídeo hemos visto ya cuatro casos. Hemos visto el caso en el que tenemos un polinomio en el lado derecho, también el caso en el que tenemos senos o cosenos y ahora el caso en el que tenemos exponenciales. Únicamente en estos casos es en los que se puede aplicar coeficientes indeterminados. No se puede aplicar si por ejemplo tenemos aquí tangente o logaritmo natural o alguna otra función que no sea las que ya mencioné. Bueno, podemos tener combinaciones, eso sí, de todas estas funciones que ya hemos visto. Por ejemplo, podríamos tener a la vez un polinomio y a la vez una función de tipo seno. En este caso 2x menos seno de 2x. Este tipo de ecuación también la podemos resolver mediante coeficientes indeterminados. Esto lo voy a explicar en el siguiente vídeo, así que los invito a que lo vean. Si les gustó este vídeo, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.